Vamos con nuestra sección de gastronomía. ¿Qué marida perfectamente o tradicionalmente con un buen vino? Pues una buena carne. Pues eso es lo que nos van a preparar hoy en el restaurante de las bodegas Señorío de Barahonda. Vamos a conectar ya con Lucía. Muy buenas tardes, Lucía. Ya en los fogones, ¿qué nos vais a preparar? ¿Cuál es la receta? Cuéntanos. Pues ya os lo he dicho, amantes de la carne, no sé cómo vamos a salir de aquí. Cristian, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Vamos a hacer un lomo de buey alto de angus. Un pedazo de pieza enorme. Sí. Bien roja. Sí, la verdad es que es bastante interesante esta carne, tiene bastante grasita y por ahí. La verdad es que queda muy rica. Vale, ¿el plato cómo se llama? Lomo de buey angus con cenizas. Con cenizas. ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Obviamente el lomo de buey que ya lo hemos admirado. El lomo de buey, ¿vale? Y luego vamos a necesitar un poquito de polvo de humo, sésamo negro, esto es un poquito de avena y esto se llama crumiel, es una miel crujiente, ¿no? Y lo que necesitamos es eso para hacer las cenizas. Las cenizas. ¿Y mantequilla y...? Mantequilla y sal. Bueno, esto, la mantequilla y la sal es para luego marcar otra vez la carne. Vamos a marcar dos veces. ¿Por aquí qué tenemos? Que esto es bastante curioso en un plato de carne. Tinta de calamar. ¿Y esto? Vale, esto son unas avellanas, leches, salsa de soja y aceite de girasol. Y con esto vamos a hacer como una emulsión, como si fuera una mayonesa. Algo muy sencillo. Vale, ¿y aquello? Sí, esto es un crujiente de patata que luego freiremos y es un crujiente de patata que lo hacemos de una forma muy sencilla, ¿no? Nosotros hacemos una crema de patata con patata agua, le echamos tinta de calamar y luego la extendemos en una cosa que se llama silpa, que es un papel siliconado. Y ya se pone a deshidratar 48 horas, por eso lo tenemos ya preparado. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar con la carne. Venga, pues tú mismo me vas contando un poco. Vale. Nosotros cogemos la carne y lo primero de todo que vamos a hacer va a ser echarle un poquitín de sal. ¿Vale? Sal fina, estoy viendo. Sal fina, sí. ¿Por qué? Para, más que nada, para que penetre un poquito más la sal, porque como luego lo vamos a meter en una runner envasado al vacío, si no, se nos quedaría con bastante facilidad sos. De todas maneras, después le pondremos un poquito de sal, de sal de la gorda también. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser recortarle el exceso de grasa. ¿Vale? Nosotros la vamos a intentar dejar lo máxima limpia posible, ¿vale? Para que el cliente no tenga que estar recortando, ¿no? Directamente. ¿Esto no lo tiráis, no? No. Esto nosotros luego lo usamos para otras cositas. Todo se aprovecha en las cocinas, ¿eh? Además, ahí es donde está el dinero. Hombre. Bueno, el dinero y la responsabilidad que cada uno tiene también. Claro. La de comida no se tira, obviamente. ¿Qué haríamos después? Porque ahora viene lo extraño, entre comillas. Sí, exactamente, ¿no? Ahora aquí, nosotros, esta carne que como veis la hemos dejado limpia, siempre le hemos dejado pues un poco de la grasa infiltrada que tiene, eso no se puede quitar. Cogemos tinta de calamar, ¿vale? Cogemos tinta de calamar y vamos a mancharlo. ¿Qué le va a dar esto? ¿Qué textura? ¿Qué olor, mejor dicho? Esto lo que le va a dar más que nada va a ser el aspecto. Le va a quedar un aspecto como si se hubiera manchado a la hora de hacerle a las brasas. No, nosotros lo que quisimos con este plato era, al no tener brasas, queríamos hacer una carne a la brasa. No tenemos brasas ni posibilidad de tenerlas, ¿no? En el restaurante. Entonces decidimos buscar otra fórmula, otra forma de hacerla, ¿vale? Que diera esa sensación. ¿Qué haríamos con esta carne ahora? Pues esta carne ahora la llevaríamos a la plancha, exacto, a una sartén. Y la hacemos en la plancha, después la meteremos en el vacío, ¿no? En una bolsa de vacío y a la runner. En una bolsita de vacío con un poquito de mantequilla como esta que tenemos aquí, ¿vale? Y la meteremos a la runner. Venga, pues vamos a quedarnos ahí a la plancha, fuego fuerte. La miel esta que hace crunch, como tú decías, ¿qué es? ¿De dónde sale esto? Vale, esto es una textura de Ferrana Adriana, ¿no? Lo vende Soledora Edge. Y es una textura que lo que hace es que la miel queda purgiente, queda como un caramelo de miel, ¿vale? Es algo bastante... no se podría hacer en una cocina, ¿vale? Pero bueno, se puede comprar, vende. Y se puede... es uno de esos procesos que tienes que saltar. Por mucho que quieras todo caserico, todo caserico. Este no. No, ese no. Vale, lo que estamos haciendo ahora mismo es la tierra, ¿no? Las cenizas. Las cenizas. Vale. Si no tenemos aparatejo, robo de cocina. Exacto, cualquier tipo de robo de cocina, ¿vale? Incluso una batidora americana se puede hacer, ¿vale? Y molinillo de café también estaría bien. Vale. Bueno, pues mira, el molinillo de café es como muy de casa. Vale. ¿Ramamos simplemente o cuánto tiempo tiene que estar ahí? Un minutito más o menos, triturando a toda velocidad hasta que se queda polvo. Yo me pregunto, ¿dónde está nuestra carne? Pues nuestra carne la tenemos aquí, en la que es la Runner, ¿vale? Que es un termostato que al final tiene una temperatura controlada, ¿no? Nosotros conseguimos que esto tenga 52 grados exactamente. La hemos metido. Lleva aquí un ratito, unos 40 minutos más o menos, para lograr el punto que nosotros queremos. Vale, lo vamos a abrir porque todavía nos queda un proceso que hacer con ella, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente. Pues mira, este proceso que nos queda, ¿vale? Es volverla otra vez a marcar, ¿no? Al estar así, pues esta parte de aquí se ha quedado blandita. Y tú quieres que cruja, ¿no? Esto ya se nos... Nosotros lo que queremos es que esta parte quede bien cocinada, que quede crujientita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Nos vamos para allá, marcamos a fuego fuerte, ¿no? Exacto, abrimos la bolsa, lo vamos para allá, cogiendo un poquito de mantequilla. ¿Vas a necesitar el azúcar? No. La sal, perdona, ¿no? Vale. Pues yo me voy a dar la vuelta entera. Aquí, en esta parte, que tenemos el fuego fuerte, ¿vale? Vamos a echar un poquitín de mantequilla y del juguito. Del juguito. Del juguito de la carne, ¿vale? Vale. Y la carne, ¿vale? Esto ya nos dejamos aquí que se vaya marcando poco a poco, hasta que se quede tostadita. Fuego fuerte. Tenemos un proceso más, ¿no? Sí, tenemos un proceso más. Vamos a echarle ahora, un segundito, vamos a echarle lo que es la mantequilla. Vale. Hay que echarle la mantequilla. Y yo, mientras tanto, ¿puedo abrir la Thermomix? Sí, puedo abrirla. Vale. La has abierto porque queremos enseñaros cómo se han quedado las cenizas. Tendrás que entrar tú, que yo no me atrevo a sacarla, ¿vale? Que tiene ese aspecto y que, además, se nos va a quedar muy parecido también aquello, ¿no? ¿Qué, perdona? Quiero decir que entre el color de la carne y las cenizas, ahí ya eso sí que es un albrato. Exactamente, exactamente. Y aún le vamos a añadir un pequeño toque más, ¿vale? Que serían como unos papeles crujientes negros también. Que hay que freírlos. Bueno, mientras tanto, nos vamos a quedar ahí haciendo la carne, ¿vale? Los papeles. Y nos vemos luego fuera en el restaurante, en el comedor, porque vamos a maridar el plato. En unos minutos os esperamos fuera. Pues este es el comedor. Qué pedazo de techo, ¿eh? Sí. Y desde luego. No, es el plato. Bueno, luego os mostraremos la zona de fuera. De momento vamos a centrarnos en el plato, porque ha habido cosas, sí, que no hemos visto. ¿Esto qué es? Esto es la emulsión de avellanas. La vamos poniendo y la vamos viendo. Es una mayonesa, ¿no? No tiene mucho más misterio. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos friturado la avellana con el aceite, luego hemos puesto un poquito de leche y le hemos ido echando poco a poco aceite, hasta que hemos conseguido que quedara así montada como una mayonesa, no tiene mucho misterio. Aquí yo sí que te hemos visto freírlo, ¿verdad? Sí, esto lo hemos frito, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer aquí es ponerle las cenizas, ¿vale? Le voy a poner aquí un poquito de ceniza. Que tienes ahí abajo un molde, ¿no? Exacto, hemos hecho un pequeño molde, ¿vale? Redondo, muy sencillo, no tiene mucho misterio, ¿vale? Para que nos quede redondo, bien pesado. La cuestión es que sí huele a ceniza. No sé de dónde sale el olor, pero sí huele. Huele más que nada por el polvito este de humo que le hemos echado. Es un toque de humo que se usa mucho para el tema de embutidos y por ahí. ¿Vale? Sí. Pues la dejamos ahí. Le pondríamos ahora el crujiente que te hemos visto freírlo, ¿verdad? Exactamente, pues mira, vamos a poner aquí un poquito de crujiente. Vamos a quitar esto ya. ¿Qué nos quedaría? Cortar la carne. Vale, pues mientras tú cortas la carne, yo quiero que veáis antes, porque qué preciosidad tenemos ahí fuera. Oye, menuda vista, porque, bueno, viñedos, desde luego, no os aburriréis. Es que esto es una bodega. Sí, esto es una bodega, y como una bodega lo que necesitamos es un buen vino. Y tenemos preparado a alguien que nos va a hablar, precisamente, de un vino muy especial para vosotros. Esperanza, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú eres la sumiller del restaurante. Sí, exactamente. Y tienes a vuestro nuevo bebé entre manos, ¿no? Sí, bueno, Sumun es un vino muy especial que hacemos con una selección de 2.000 botellas. O sea, es una selección... También tiene unas características muy especiales, además de ser el premiado, el oro de este Consejo Regulador, de los premios del Consejo Regulador del pasado viernes. Que eso es lo importante, eso, que el pasado viernes consiguió. Premiado, o sea, estamos, vamos, súper contentos. Y, bueno, además tenemos, bueno, principalmente tenemos nuestra variedad autóctona, que es la monastrel. Tenemos una selección de parcela de una uva de mucha calidad, de viñedo antiguo, también pie franco, la mayoría. Y es por eso que lo habéis maridado con esta carne, ¿no? Porque también va de eso, ¿no? Bien cuidadito. Sí, bueno, el maridaje es un poco un maridaje de afinidad, ¿no? Porque vamos a encontrar todos los matices que tiene el vino, lo vamos a encontrar en parte también en la carne, este plato también cocinado por Cristian. Y el color es precioso también, la última vez. El color es alucinante. Aquí tenemos una monastrel típica. Tenemos una tonalidad cereza picota madura, muy intensa. Me encanta cómo habláis de los vinos. Es que te dan ganas de comértelos realmente, directamente. Bueno, pues con este plato precioso que te ha quedado muy bonito, ¿eh? Te ha quedado chulo. Y con este vino, con el bebé de la casa, con el nuevo bebé de la casa, nos despedimos desde aquí, desde el señoríde de Baradonda. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.